y ya ahí está agente todo por completar 400 bueno vamos a darle otro que si me alcanza para otro mapa ya así que el momento de seguir ahí está durante la batalla por Tarrega Ike y el resto de sus compañeros se dieron cuenta de algo terrible ahí a donde marchasen la tierra se convertía en un campo de batalla todo quedaba arrasado las guerras y las inundaciones se llevan casas cosechas y esperanzas los campesinos sufren por las acciones de sus señores para ellos no cabe la menor duda de que el ejército de trimea es una fuerza invasora sin embargo los trimeos tienen que ser base a su propio país no pueden ni siquiera detenerse para ayudar a las víctimas inocentes de la guerra única forma de llevar a estas gentes es seguir avanzando cuanto antes lleguen a Nevaza capital de Dahin y pongan fin a la guerra mejor las consecuencias de la guerra gente claro que sí un capítulo 21 un reino sin rey cómo será esta gente que? que su majestad aún no ha retornado? sí señor hemos enviado muchos mensajeros pero no hemos recibido ninguna respuesta oficial el ejército de trimea está a las puertas ¿en qué pienso su majestad? si no queremos proteger a la capital necesitamos un líder al menos tan bueno como uno de los cuatro jinetes no se deseguro de que el rey ya ha tenidose en cuenta mi señora Aena no sé cómo puedes permanecer tan calmada los soldados de Dahin son los mejores guerreros del continente al menos el ejército es mucho mayor que el de trimea sin embargo marcha hacia la capital no podemos permitir que caiga en su poder deben proteger esta ciudad a toda costa no os defendáis mi señora Aena pero no bueno no ofendáis perdón no defendáis como general no creo que estéis preparada para tamaña responsabilidad yo también opinión lo mismo entonces ¿por qué no negaste cuando se te robó el mando de las defensas? general Aena en serio ¿os negaría usted a obedecer una orden directa del rey? déjame que te cuente algo que sospecho si no fuese más capaz de conservar la capital creo que al rey no le importaría demasiado Ashna se siente identificado con Dahin en absoluto ¿qué insinuáis? es una posición muy rave yo sé ridículo cualquier monarca del mundo lloraría a la pérdida de su país y su pueblo lo que vos insinuáis no tiene ni pies ni cabeza general de casa Tai ¿qué mejor una dura realidad que una dulce fantasía? ¿realidad? ha ¿qué realidad es esa? todo lo que veo son suposiciones entonces decimos ¿por qué ordenó el rey la invasión inmediata de Trimea? porque como castiga a esa nación por ponerse de lado de esos subhumanos malvados y traicioneros pero en principio se parezca el motivo pero ¿no te queda alguna en caja del todo para aplicar una sanción? ¿sería necesario hablar con el Baneon primero? Trimea really preitecía a Baneon y responde ante esa nación necesitamos el permiso de Baneon para invadir Trimea ese desperdicio por la desprecio por las reglas nos haría populares y blanco de ataques por parte de las naciones vecinas el rey no solo hizo eso sino que lo hizo de la peor manera posible invadiendo sin previo aviso además cuando conquistó Trimea por las fuerzas de las armas tomó el castillo y fijo ahí su residencia y ahora lo usa como avanzadilla para la invasión de Trimea de Galia perdón Dios mío esto me induce a pensar que el objetivo de Bane jamás fue el de aplicar sanciones o castigar a Trimea si Astan avanza en contra de Galia es fácil imaginarse a Foerysis, Kilbas y Goldoa tomando parte también si eso ocurre Baneon se aliaría con Daen antes de ponerse del lado de los subhumanos mira a donde nos conduce eso un continente sumida en la guerra no es lo que busca el rey si 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 mira desde el fondo vuestras palabras cobran un nuevo sentido pero para conseguir lo que sugerís tendría que sacrificar a los habitantes de Trimea su rey no lo jura eso es un asunto aparte el rey tiene un nuevo castillo y conseguirá como su rey no cualquier tierra que ocupe ya dejad atrás al rey no mirad atrás ha si el rey quiere gobernar el mundo necesitará tantos soldados como sea posible de no ser aunque sea una nimia parte de las fuerzas de las que dispone el cerebro estupidez eso no importa, lo importante es que reconozcamos la oportunidad que se le ha concedido a Daen debemos detener a los primeros si no son capaces de demostrar nuestra valía rey esternos cuantinados eso es una locura no recibiremos refuerzos y no nos podemos permitir fallar que es nuestra única oportunidad pero yo es terrible sed fuerte rey nos ha dejado a nosotros y en la capital con un as en la manga lo usaremos para capear este temporal sin embargo puede que funcione para que funcione necesito vuestra ayuda general de casa Tai es impredecible si quieres ganar confiad en mi entiendo agarremos las esperanzas que nos quedan mi señora no general enna confía en vos uuuh gente así que es la capital de Daen no? si pudiésemos derrotar al rey astan se acabaría la guerra ay por fin te encuentro que ocurre Nassir está seguro que hay que disponer de tropas suficientes para acelerar la ciudad a tu enemigo no le llama astan el loco en vano quien sabe las trampas que te habrá atendido seguramente alguna habrá sin duda habrán recibido informes de nuestros movimientos sin embargo todo está demasiado tranquilo parece que el ejército arlutina a todos los hombres en edad de luchar las mujeres y los niños han sido evacuados no somos un ejército invasor jamás le haríamos daño al pueblo cierto pero ellos no lo saben lo que sí saben es que lo que su ejército les hizo el astrimeo si tienen miedo a la represalia seguramente habrán pecado de cautos habrían pecado de cautos que y que es lo que le va a pasar al pueblo del crimen? solo los soldados habrán sido encarcelados o resultado muertos la gente no tiene ni idea de cómo gobernar una nación sabes que le pasa al país que pierde una guerra? todo lo que ha destruido las casas, la tierra, las cosechas, todo y los lugareños se les trata como animales los primeros que se encuentran cerca de la capital donde hay más tropas de Dain se han tratado peor que Laguz eso es... ay no ellos no... es horrible la gente lo sabe y por eso pagan por su protección en los impuestos para que los nobles que se encargan de proteger al pueblo no hay mayor pecado para que el ser derrotados en combate se pone a traicionar por completo la confianza que el pueblo pone sobre ellos he sido una estúpida sonen, ya es suficiente princesa no se despedir el pueblo guarda el regreso de la familia leal creen que le ayudarais... ay... ayudarais a recuperar sus vidas hay un momento de derrotar a Ashton y expulsarla de Trimea él es la única que puede hacerlo, ¿lo entiendes? si, entiendo yo... yo salvaré el pueblo de Trimea, lo juro como dije, no le fallaré si hay trampas, tendremos que soltearlas la guerra debe terminar aquí si, no puede estar mal de acuerdo espero que te salga según lo planeado hay todo lo que esté en mi mano para que así sea mmm ok, el informe del último ataque está listo uuuh destacada Ileana vaya, vaya, eh no hay que lamentar muerte ni herido otra vez hemos luchado bien eso es todo, con tu permiso me retiro y por fin, dios mío tanto texto me había tortido, gente pero aquí estamos voy a hacer esto un ratito y seguimos refugiado general general gracias perdón aunque el pueblo de Talrega era el enemigo lo traje así como habilidad no sé cómo agradecértelo ¿te refieres a las provisiones? temo que no fueran suficientes pero quise ayudar en la medida de lo posible no tienes nada que agradecerme genera like mi señora soy vos mi señora Frieza ¿qué? oh, soy vos la hija de Lord Shiharam menos mal que vives ¿tú eres de Talrega? así es soy Sophie la de la aldea de Luma como no pudimos vivir ahí yo y mis dos hermanas nos hemos mudado a la capital tras la batalla terminé que no hubiese sobrevivido como vuestro padre estoy muy contento de que viváis ¿eres de vuestra guardia? que fuerte cuida de ella bueno es es esta vuestra guardia perdón es la hija de Lord Shiharam protegerla no permita que sus socios de primera le pongan la mano encima bye en realidad nosotros escuchen enseñanzarme lo que ha pasado con las esclusas Lord Shiharam jamás hubiera hecho algo así de haberlo podido evitar no fue fue todo culpa de los fimeos cuando no estaba de servicio Lord Shiharam y sus hombres solían ir donde en los campos y una vez cuando mi hermana estaba enferma la montó en su huawei y se le llevó a la capital a ver a un médico él ha sido el único que le importaba a los pueblos nos abrió en su corazón a todos y cada uno de nosotros él era un buen hombre la culpa es de los malditos fimeos si no hubiera invalida Adai esto jamás hubiera pasado y Shiharam estaría entre nosotros hermano, tengo hambre tranquila, no te preocupes en un momento te encontraré algo de comer aquel soldado de ahí me dio esto ¿puedo comermelo? no seas estúpida tira eso inmediatamente volvimos de ahora antes de aceptar la calidad de los fimeos mi señor el ejército del fimeo está cerca tienes que huir debe irse a escapar y sobrevivir nosotros sobreviviremos aunque tengamos que comer barro y raíces y un día nos vengaremos de los fimeos sedientos de sangre si no yo entonces mis hijos o mis nietos un día nos vengaremos de fimea lo juro ahora debole partir probablemente menos que no se ven dirá por la memoria del doble Shiharam vaya lo siento, lo siento mucho no es nada uuuh eso fue un poco sad gente porque se lo está haciendo se lo está haciendo a un fimeo ¿no? ahí está sin reír ahí está de apoyos dios yo creo que ya estamos bien el terreno suyo lo siento suele suceder así que bueno he terminado así que démosle ya porque esto está a punto de comenzar general hay que las puestas de castilla están abiertas eso no puede significar nada bueno ¿qué están tramando? debe ser una trampa una trampa maldita ok no qué extraño obligarnos a un asedio sería más beneficioso para ellos que para nosotros no sé de qué estarán tramando de esta forma no venimos a no vamos a retirarnos que es cierto Ayke si no podemos hacer no podemos saber lo que planean tampoco importa que datos seamos ahora lucharemos hasta ahora hasta llegar al fondo de este asunto quiero ver en mancha no no bajen la guardia uff este mapa así es complicado los topos enemigos han entrado castillo ¿ya están en movimiento? son implacables es que no se vuelan la trampa no me tengo que caer tan fácilmente no sé si ven a un general llamado Ayke quizá no tenga un plan quizá se suscide solo de su instinto no sé si para el tío estupidez pero es increíble sin embargo continuemos con el plan cerrar las puertas el cortario de la retirada todo se seguirá aquí y ahora no es el momento de sacar el as de la manga del que me hablaste ¿no os lo mostraréis? ¿qué tasa de armas puede acabar con un ejercito de un golpe? siempre que podamos contenerlos general Katasai bueno, Katasai debe confiar en mí siempre y sin dudas no se asuste por lo que veáis lo juro por menor de caballero de laín no traicionaré general Ena gracias y lo peor que quedó es cuando se transformó la Ena ¿no? ay no en general Ena sois un furro en la casa Tai había olvidado vuestro fundamento confiar en mí por trajer la capital de acuerdo ah, 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 ah sí, sí, sí por supuesto este es el último por el que nos ha dejado aquí así es ganaremos esa batalla tenemos que nuestra pata es un dragón de Gualdova es una señal Dain no perderá es indestructible y apreciamos a sus perros simeos iremos de sus calaveras gloria a Dain victoria para Dain que tal señor mira han cerrado las puertas tras nuestro paso estamos a las palas del castillo corred corred nos atacan nos atacan acaban con nosotros y ya se paniquearon y ya se paniquearon mantén la compostura no dejen llevar por el pánico nadie nos ataca nos ataca Ike Titania ¿dónde está la princesa y Lincia? está bien se queda en el retaguarda ahí está segura Soren esa es la tampa del enemigo podría ser si es así con qué fin con qué fin evidentemente no quieren que nos dispersemos ni que salgamos corriendo estamos todos aquí metidos sea lo que sea lo que planean parece que no quieren que nadie pierda la fiesta Dain tiene que guardarse algo un arma susceta que les haga traerse invencible así que están seguramente seguros de que ganarán no? de Gaston de Dain te arrepentirá de habernos subestimado debemos ser cautos hay que proteger a la princesa a toda costa habrá que enviar los mejores hacia la sala del trono elige un grupo de Edith con cuidado todo dependerá de ellos bien ok gente divide y vencerás ahora que ok a ver unidades quien no va a llevar para que no voy a dejar llevaré a RICE Agil y Mia quiero ver Tani ya lo sé disculpa pero necesito un grupo de elite ahorita dejaremos a bueno no a mi la necesito los Dice para comenzar Hay que llevar Bueno es que voy que no sé si me va a servir Si hay que robar algo Puede que sí, puede que no Pero puede que me sirva Es que llevo Ay dios Bueno llevaría Son las raíces esta vez Y llevaría Ojalá 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 Y Y Jajajajaja si es que los magos por eso me sirven ahorita en este capítulo va a ser trascendental llevarlo ay por favor ahí está aquí va a haber mucho problema va a haber arco así ese tipo pues no querían llevar muchas unidades de vuelo sólo llevas a dos de ahí mucho problema porque bueno aquí adentro a estar está el otro jefe de ahí la verdadera jefe genna y está tabroneo que no me acuerdo cómo se unían quiero ver el tabroneo cualquier lucha del enemigo no me acuerdo cómo se unía tabroneo es cierto quiero ver quiero ver dice cómo se unen en el capítulo 21 parece como enemigos cerca de la de a hablándole con like así que bueno al mal paso darle prisa mucho de todo aquí bien voy puede aguantar el problema está que no no puedo darle mucho que decía muchos golpes ese es el asunto pues a ver mía bien con que ataque de nuevo qué le va a andar haciendo papá mía uy ya casi no tengo magia que tenemos a tocar a usar la que tengan es la que tenga de disponible por lo menos es cierto que no les compré sólo compré el thunder pero creo que tengo todavía además no como el falle a ver a ver un poquito de fred necesito sacar toda la frente del mundo bien o sea todavía falta para... o sea tengo todavía chance de poder promocionar a Miss en el siguiente mapa yo quería hacerlo ya pero viendo lo visto prefiero darle ahorita chance a Ray que hace rato que no lo uso hace bastante varias mapitas por atrás ahí está ¡perfeto! ¡correct! ¡Gracias! 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 Y ahí está, la vamos a matar. ¡Uf! Costó lo suyo, ¿eh? Esa pipa durísima. Demasiado. Es un dragón, obviamente. ¡Ay, mamita! Ya eran unas peores. ¡Ahí está! ¡Bien! Estás, Eliana. Hice un buen trabajo. Oye, ¿dónde va usted? Ah, bueno. Ah, bueno, se me cuida. A ver. Pues ya terminamos. Fue peor de lo que esperaba. O mejor de lo que esperaba. Una de dos. A ver. Ya todos estamos bien. No hay nada pendiente, ¿verdad? Lo dio por... ¿Dónde está Eliana? Ah, aquí está. No, todos tienen un... Todos están al tope de vida. Bueno, terminamos ya esta locura. Y completemos. Eres fuerte. He perdido. Entonces ríndete. No tienes por qué morir. No puedo hacerlo. ¿Por qué? De... Debo reunirme con él. Alto, espera. Nassir. Nassir. Justo a tiempo. Cógela, por favor. Lo siento. Nassir. Eh. Y esa traición, hermano. Ah. Ike. Nassir, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vete ahora. Así que tú eres el topo traidor. Alguien está suministrando información al enemigo. ¿Eras tú? ¿Y el medallón de Miss? ¿Estabas diciendo que has trabajado para Raín todo ese tiempo? Pero si tú eres un laguz, ¿por qué? Habla. Bah. Es inútil sacarla de mi vista. Ese traidor me está poniendo enfermo. Maldición. 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 Hasta que acataremos esto, te mantendré Vaz por custodia. No volveré a interrogarte. Cuando decidas hablar, házmelo saber. Vete al templo de Palmeni. ¿Qué has dicho? Oh. Vaya, 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 gente. Vete. Castillo de Tremea. Hasta la música es cenebrosa. Así que la capital ha caído, ¿no? Ha. Sabía que esto iba a acabar así. Sin embargo, es decepcionante. No importa lo bien de nada que esté en un éxito. Si no lucha, se vuelve débil. ¿Qué es la vida de un soldado sin su relación de guerra? La sangre de muerte. Son el alimento de un guerrero de verdad. Hablando de soldados, Alteza. No miren en sus fuerzas si se encuentran concentradas aquí. Dejé a los soldados suficientes. De todas formas, fracasaron. Quizás sobreestimé a Eno. Aunque sean rabones, tendrá sus límites. Supongo. Pero lo más importante es el caballero negro. ¿Dónde se ha metido? ¿Lo viste? ¿Lo viste en la capital? Así es. Me entrego este presente para su majestad. Por fin me envuelve a mi poder después de tanto tiempo. Desenvuélvelo rápido y muéstramelo. Muy bien. Cuídate de tu Carlos, Petrín. Lo que no me servirá de nada. Y odiaría tener que matarte. Jojojo. ¿Alguien tiene su majestad? Contemplarlo. ¡Qué vieza! ¿Ves cómo reaccionó ante la guerra que ha traído este lamentable país? ¿Ese es el marajón de Lerheim? Sí. Y en su interior. En su interior está encerrado un antiguo dios de un poder y una cuerda inigualables. Una vez causó una inundación tal, que todos los continentes, excepto Terrius, quedaron sumergidos. Qué conveniente, ¿no? Esa luz azul. Tú. Yo. Este castillo. Todos radicamos energía caótica. Y el dios oscuro es el caos en estado puro. La luz que ves es esa energía atrayendo el caos que hay a nuestro alrededor. Jajajajaja. Mira como tiemblas. Esta luz tiene el poder de hechizar a los hombres. ¿Lo sabías? Había nuestro lado más oscuro. Por eso te deseara matar a todos los seres vivos que hayan a la vista. Siente su llamarada. Bueno, su llamada. Siente la canalatora exigiendo impulsos irracionales sin importar los sueles que sean. Mi informe. No. No. He terminado. Jajajaja. Ah. Pecín. Guardia. Sí, su majestad. Envuelveme la llena y guardala en la cámara del tesoro. De inmediato. ¿Continúa el informe? Sí. Por supuesto. Sí. Cómo ordenarse el caballero a la partida a capturar a la princesa de Serenis. Está en el camino a Foenesis. Ya veo. Así que al ser decidido por la princesa y no por el príncipe. ¿Dijo el motivo? Sí, su majestad. Acepto el consejo de un grupo de sabios. Sé que la magia de la princesa será mayor, ya que se ha pasado aislada en los últimos 20 años. Sin embargo, ¿será capaz de engañar al rey de Foenesis y llevársela? El rey de Foenesis no siempre está decidido. Además, el caballero negro dispone de cierto poder mágico. Si alguien de su fuerza demanda el poder de aparecer y de aparecer la voluntad. No tiene igual. Con la excepción de su majestad, por supuesto. Quería decir que jajaja, tenemos que probarlo algún día, pero no hoy. No se encuentra todos los días con un sirvente tan útil como él. Bien dicho, majestad. ¿Y tú, Petrín? Querida Petrín, cosecha fracaso tras fracaso. ¿Cuándo probarás tu valía? Quiero lanzar mis servicios. Debe mostrarme resultados. A menos que usted también desee convertirte en un alimento para la haeyong. Su majestad. ¿Dónde haré mis esfuerzos? No, defraudaré de nuevo. General Ozena. No me importa en absoluta. Puedo intentar mostrar un poco de iniciativa, ¿de acuerdo? Intenta mostrarlo, quiere decir. Sí, su majestad. Con base de permiso. Alto, una cosa más. ¿Cuándo caí en la capital? ¿Qué fue de hena? Sin mis informes, escapar. Sin embargo, si es que no se separaría a la madera, al fin y al cabo. Volverá a vos sin duda. ¿Matarla? ¿Perdón? Yo no la necesito. Yo no la necesito. Aunque así no puede matarla mirando a los ojos. Hazlo por la espalda. ¿Cómo? T6. Uh, la traición, hermano. Wow. Increíble. De esta odisea de este mapa. Es bastante complicado y largo. Por eso meterle ya casi tres horas y media. Increíble, gente. Y que nada, lo dejo hasta acá. Gracias a todos por lo que se pasaron. Ha sido un gustazo enorme. Espero que esté muy bien. Y nos vemos en la próxima. En Reino Sin Rey, ¿no? Para lo que nos espera de que eran de que los últimos mapitas, gente. Creo que son 27, así que nos faltan 6 mapas. Así que bye, gente. Cuídense. Shaito. Gracias a lo que se pasaron.